Bueno, vamos ya con baloncesto. El lunes comienza el campus gigantes del básquet que organiza el club baloncesto Granada. Y íntimamente involucrado, como tiene que ser la torre, está Pablo Pien. En el club todo el mundo se tiene que involucrar y está, porque además en el baloncesto eso es algo habitual, pero en este caso también mucho más, que los entrenadores y todo el mundo que componen el grupo técnico estén al frente de eso. Es decir, que los niños que sepan que participen en el campus sepan que el primero que está ahí arremangado es el entrenador del primer equipo. Entenador del primer equipo y buen conocedor también de la cantera, de su conjunto, porque Noé Mano también creo que sigue siendo el director de la cantera, así que, bueno, pues sabes más o menos cómo van todos los entresijos de las categorías inferiores y de un campus en concreto. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que bien. Bueno, al campus, ¿no? Ojalá que haya. Oye, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque todavía se pueden apuntar y pueden ir incluso hasta el primer día que arranca esto, hasta el próximo lunes. Efectivamente. Para inscribirse, bueno, el camino más fácil es a través de la página web, www.fundacioncbr.es. Ahí viene una pestaña específica del campus donde se hace toda la inscripción. Pero, como bien has dicho, pues no queremos dejar en ningún niño o una niña que quiera jugar al baloncesto y hasta el mismo día, si alguien se queda sin inscribirse, yendo al Palacio de Deportes, que es la instalación donde se va a llevar a cabo todas las actividades, pues ahí estaremos para recibirlo y... Sí, y se apunta directamente. Sí, y se apunta. Y juega a baloncesto y que estén iniciados o que no, ¿no? Sí, hay de todos los niveles. Nosotros tenemos tantos grupos que... Que el niño que no haya jugado nunca a baloncesto, ¿desde qué edad pueden mover, por cierto? Tenemos niños desde cinco años. Desde cinco años. A partir de cinco años, niños que no haya jugado nunca a baloncesto, vosotros lo iniciáis en el deporte, ¿no? Sí, es el mismo modelo que tenemos en todas nuestras escuelas, ¿no? Y en la cantera, es decir, tenemos grupos de más nivel que llevan más tiempo jugando y grupos de iniciación. ¿Cuántos días son exactamente? De lunes a sábado del campus. Empieza el 27 y acaba que día. El 2, sábado 2 de julio. El 2 de julio, ¿no? En la tarde, sí. Empezamos en formato diurno. Tenemos también aula matinal a partir de las 8 de la mañana, para facilitar también que las familias puedan dejar a los niños o a las niñas a primera hora. Y, bueno, pues una vez que dejan ahí al niño, o a la niña, pues no tiene ningún problema, digamos, ¿no? Va a ser todo, pues jugar a baloncesto, la piscina, actividades de tiempo libre, la comida, la merienda, el desayuno, todo está incluido. Van a iniciarse en este bello deporte de la mano del club más importante de la ciudad, del club que tiene el equipo en Las Platas. Y además en el Palacio. Exactamente. Y además en el Palacio Deportes. Sí, un lujo de instalación para realizar una actividad así, desde luego. Muy bien. Pues nada, ojalá que vaya bien y sean muchos niños los que se apunten al final, porque tenéis ya un mínimo importante, ¿no? Sí, ahora mismo ya estábamos superando las 100 inscripciones, que está muy bien. Y, bueno, está totalmente abierto y yo creo que durante esta semana todavía habrá más, porque también vienen las notas del final de curso y que suele ser un empujón para los capabantes. Niño y niña, obviamente, claro. De todo, por supuesto. O no puede ser de otra manera. Bueno, Pablo, a ver, cuéntanos, ¿cómo tenemos el club? Y imagino que ya estaréis preparando algo de cara, aunque todavía queda mucho, porque el verano para el balance está muy largo. Sí, sí, es larguísimo. Sí, es larguísimo. Pero imagino que ya tendréis algo preparado para el año que viene. Sí, bueno, el primer paso fue que la directiva, la verdad, que ha hecho un buen trabajo y creo que hemos sido el primer equipo que teníamos ya más o menos una idea de presupuesto, de confirmación con la federación de que íbamos a seguir compitiendo, etc. ¿Con cuánto dispones para hacer el club? Bueno, en principio tenemos la misma cantidad que teníamos el año pasado. El tema que estamos intentando, bueno, ver cómo lo utilizamos, quizá destinarlo de otra manera, por el tema de las fichas de los americanos, que, bueno, una ficha de un americano, la ficha federativa son 2.600 euros y es una cantidad que es muy diferente a la de un nacional o comunitario, que son 150 euros. Entonces, la idea principal o la primera que nos surgió fue intentar hacer el presupuesto más grande teniendo lo mismo. Es decir, a lo mejor irnos a mercados más comunitarios, el pasaporte Cotonou, que es, bueno, un pasaporte que tiene... Para los africanos. Sí, africanos, caribeños, algunos. Muchísimos americanos tienen ese pasaporte y, bueno, un mercado muy amplio y que necesita estudiarlo bien, claro. El gran reto de este verano en el mercado de fichajes era acertar de lleno con esos extranjeros que vengan a dar el salto de calidad, ¿no? Porque quizás se esperaba más de Jordan Stone por tema de adaptación o lo que sea, no ha podido ser. Por cierto, ¿se queda algún americano? Bueno, por ahora, bueno, ya se ha confirmado tanto Duane como Jordan Salen. John, pues depende de cómo se vaya cerrando la plantilla. Yo, personalmente, estoy contento con él. Su primer año de adaptación siempre es más difícil y todo indica que, normalmente, el segundo año de un jugador, de sus características, juega mucho mejor. Pero también tenemos que ver, bueno, cómo se va cerrando el equipo, desde luego. ¿Y Shuf? Estaba comentando de John Shuf en la idea, ¿no? Sí, 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 vale, bueno. Que veremos a ver, ¿no? Cómo se vaya cerrando el equipo. Sí, pero vamos, la intención es tener a los extranjeros que sean, que obtengan un mejor nivel, ¿no? De lo que habéis tenido este año. Sí, y sobre todo, ahora mismo estamos oyendo... Porque el gran, el gran, permiten, el gran americano es Jesús, ¿no? Sí, bueno, es que es nuestra, bueno, nuestra estrella realmente, ¿no? Aunque siempre hablamos del equipo, pero realmente es nuestro jugador que va a sustentar el equipo. ¿Va a seguir Jesús? Sí, sí, no está todavía 100% firmado, ¿no? Pero todo indica que tanto la parte, por supuesto, nuestra como la suya, la intención es que siga un año más dando guerra. Son los 41 años más jóvenes del deporte mundial, ¿o no? Sí, además el otro día estuve viendo un partido de hace muchísimos años, el ascenso del Granada contra el CAI, y digo, joder, Jesús está mejor ahora más en forma que en aquella época, está físicamente muchísimo mejor. Más delgado, ¿verdad? Sí, está muy bien físicamente y él tiene muchas ganas de, se le ha quedado una espinita clavada y tiene muchísimas ganas de volver a dar ese paso e intentar todos juntos, pues, dar un pasito más como equipo. Me ha gustado bastante Iván Martínez, efectivamente. Ha sido una pena que haya estado tanto tiempo lesionado, pero me parece un jugador muy interesante. Sí, Iván. No sé si va a continuar, tenéis la... Sí, Iván es un buen jugador, nosotros por nuestra parte queremos que continúe y él también tiene, ya digo, no es tan firmado, pero por ahora la intención suya, su primera idea es intentar seguir aquí en Granada, porque también tiene aquí los estudios, está a gusto, yo creo que él se ha sentido muy querido también por la gente y yo personalmente y el club, pues, estamos muy contentos con él, porque es un jugador de buen nivel y además que tiene implicación con los chavales de la escuela, entrena grupos, es decir, un jugador que va más allá. Esto para que no se nos enfade nadie, una declaración de intención, evidentemente, de aquí hasta que comience la liga en octubre, pueden ocurrir 20.000 cosas, ¿no? Puede pasar mil cosas. Pero la línea es mejorar el rendimiento de los extranjeros que firméis, de los tres extranjeros que tenéis que firmar, y luego, no sé exactamente si en el capítulo de los Juegos Nacionales, Nacho, se puede conseguir algo más de lo que habéis tenido. Bueno, a día de hoy, también Jorge Fernández se confirmó, ¿no?, que no continuaba y por ese camino también vamos a buscar mejorar el puesto de base con un jugador de otras características y que nos pueda dar diferentes cosas a las que nos daba tener otro base como Didi, ¿no?, que eran dos bases muy parecidas en cuanto a ritmo de juego, velocidad, bueno, tener un poco diferentes perfiles. Se prevé que este año pueda haber novedades en la competición, haya más equipos, el sistema de ascensos cambie. Ahora mismo la idea que plantea la Federación Española son 16 equipos, irnos a 16 equipos, el sistema igual, el primero sube directamente, luego habrá play-offs, etc. Pero se tiene que confirmar todavía sobre todos los equipos que ascienden de Eva, ¿no?, que es un paso más complicado, que para nosotros fue difícil, pero Óscar es cierto que lleva mucho tiempo preparándolo, ¿no?, la directiva lleva mucho tiempo preparándolo y se hizo muy bien. Y ahora mismo los equipos que han subido de Eva a Plata, pues no han confirmado todavía, ¿no?, Albacete, por ejemplo, un equipo que lleva mucho tiempo intentando subir, ha subido, pero todavía económicamente no saben si pueden salir, es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, yo espero que se vaya a 16 equipos, yo creo que sería una buena noticia, ¿no?, el que se amplíe la liga. Muy bien, Pablo, me alegro mucho de verte. Igualmente. Ya iremos contactando a ver cómo van las cosas durante este verano y que haya mucha gente en el campus. Eso espero. Que haya muchos niños que se apunten. Muy bien. Muchas gracias por venir, Pablo. Y buen fin de semana. Ya mañana, viernes, veremos la última hora de cara a esos dos días de descanso para muchos, para otros no, que trabajan el fin de semana. Bueno, nada, nosotros volvemos mañana viernes y luego, posteriormente, el lunes, a ver si poco a poco la torre podemos tener novedades. Seguro que la semana que viene la sabrá. Claro que sí. Muchas gracias, amigos, gracias por su atención. Seguimos mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias.